Un informe. Un informe. Durante cuatro días, pues el señor alcalde ha estado laborando constantemente aquí con personal de la comunidad. Hemos tenido la presencia de diferentes unidades de las Fuerzas Armadas, personal del ICF. Y en esa medida, pues quiero decirle que el esfuerzo conjunto ha hecho posible la liquidación de este incendio. Y de igual manera tenemos personalidades aquí como los guías que hemos tenido en esta gran oportunidad de aquí de la comunidad. Y que nos han podido accesar hasta lo que es el lugar como guías. Y lamentando pues de que esté ocurriendo en esta zona de reserva biológica de Opalaca, donde se han quemado aproximadamente 200 hectáreas de bosque mixto. Donde hay una gran concentración de material combustible ligero. Y lamentando pues esa mano criminal que ha venido a generar estos grandes daños naturales aquí a esta zona de reserva. Donde ha afectado lo que son los nacimientos de agua que viene a abastecer a las aldeas aledañas a esta zona de reserva biológica. Y por lo tanto pues lamentamos. Si usted sabe quién es el que ha provocado este delito contra estos recursos naturales. Denúncielo a través del 911 para que se le puedan deducir las responsabilidades del caso. Y que los tribunales competentes pues puedan aplicar lo que es el peso de la ley. Bueno estas fueron las palabras del general Celaya del Cuerpo de Enveros. De visita en la ciudad de la Esperanza en el departamento de Intibucar. Realizando la inspección exactamente en la zona afectada en este incendio. Donde participaron diferentes instituciones como ser de igual manera el ICF. Apoyo a la comunidad y también de la alcaldía de este municipio de San Juan. En este departamento de Intibucar. Y de igual manera HCH se ha hecho presente hasta el lugar de los hechos. Para llevarle a usted la información calientita en este lugar. Y lamentablemente lamentamos que se haya dado a conocer también este incendio. Lamentamos este incendio ya que afecta bastante lo que es la zona del municipio de San Juan. Ya que se abastecen de agua de esta jurisdicción, de esta biosfera. Como ser Opalaca en el municipio de San Juan. En el departamento de Intibucar. Eso es lo que puedo informar a esta hora. Rápidamente retorno con ustedes. Hasta los estudios.